En Travesía, agencia de viajes, hemos decidido empezar a compartir con ustedes los espacios turísticos que el departamento del Valle del Cauca tiene. Es por ello que a partir de hoy vamos a recorrer cada municipio en busca de sus atractivos turísticos más importantes y reconocidos. Ven y descubre con nosotros los corredores turísticos del departamento del Valle del Cauca. Iniciamos este recorrido en el municipio de El Cerrito, directamente en el corregimiento del Paraíso, ubicado a tan solo 20 minutos de la cabecera municipal, uno de los sitios preferidos para disfrutar el fin de semana por los cerriteños debido a su fácil acceso, ya que cuenta con una carretera totalmente pavimentada. Su nombre se le atribuye a la hermosa Hacienda del Paraíso, recinto que vio florecer el amor entre Efraín y María, protagonista de la emblemática obra literaria La María, del escritor vallecaucano Jorge Isaac. La hacienda está ubicada en el centro de un gran terreno embellecido por plantaciones de diversos tipos de flores que dan gran acogida a propios y visitantes. Además, su alrededor está bañado por el desvío de un pequeño caudal del río. La hacienda en su infraestructura aún permanece intacta, además de conservar los utensilios de cocina, camas, enseres y muebles de la familia protagonista de la historia. La oferta gastronómica es amplia y se puede degustar un delicioso vino artesanal desde el tradicional hasta de coco, maracuyá y café. La novela romántica que protagonizó María tiene un desenlace fatal por la muerte de ella. Su tumba aún se conserva en el cementerio local y es visitado por turistas. En el centro del parque principal se conserva la imagen de Efraín y María, siendo un ícono y una representación cultural del municipio y del departamento del Valle del Cauca. Es por ello que Travesía Agencia de Viajes invita a todos sus seguidores a que conozcan este destino paraíso y revivan esta historia de amor que permanece con los años.